La Municipalidad de Punta Arenas presentó el término del proyecto de reposición y construcción de veredas del sector suroriente de la ciudad. Hoy estamos completando 170 kilómetros de nuevas veredas, estos son 4 kilómetros más, está la sobralista y lo que quedan son algunos detalles que se están reparando. Esta es la segunda intervención en el lado sur, nos queda una tercera. Finalmente para ya completar y ya quedar algunos retazos que son muy importantes que los tenemos que ir viendo durante el segundo semestre, básicamente en el lado norte, donde tenemos algunos lugares que si bien es cierto uno ve buen estándar, si uno ve las veredas están en mal estado, pero son lugares que están muy alejados, por tanto es un gran proyecto global. Las obras consistieron en la reposición de aceras de hormigón y accesos vehiculares, el cambio de soleras en mal estado y rebajes en esquinas, la construcción de escaleras y pasamanos, el emparejamiento de veredones y la instalación de huellas o táctiles en esquinas. La idea en el fondo fue trabajar esta etapa como complemento a lo que ustedes ya vieron aproximadamente en los años 2019 y 2020, que se hizo todo lo que es Barrio Sur y Barrio San Miguel. Son aproximadamente 4 kilómetros de veredas con un ancho variable entre 1,50 metros y 2 metros en algunos sectores. Recordemos que estas veredas no habían sido modificadas desde los años 60, entonces había una gran necesidad en el fondo por parte de los vecinos para poder mejorar estas veredas y mejorar obviamente el desplazamiento en el espacio público. Los trabajos financiados por fondos del gobierno regional por un monto de 1.194 millones tienen muy contentos a los vecinos del sector. Estupendo, estupendo, esperamos que la gente, los vecinos y todo, cuidemos nuestro entorno porque es importante cuidar, sobre todo la vegetación que cuesta mucho mantenerla. Y agradezco de que hayan venido y se hayan preocupado de venir a ver cómo está el trabajo. Falta algunos detalles pero todo es solucionable. Los cuadrantes intervenidos fueron Ramón Serrano, 21 de Mayo, Daniel Briceño, Avenida España, Daniel Briceño, Avenida España, Miraflores y Arauco.